¡La bronca! ¿Con qué fórmula bronca? Con Bartolín Barreto ¿Con qué fórmula bronca? Ya se lo llevan preso Para que los bailes ahí ven ¡Cándil! En la calle de San Juan Se formó la algarabía Los borrachos que pelea Los lleva la policía ¿Con qué fórmula bronca? Con Bartolín Barreto ¿Con qué fórmula bronca? Ya se lo llevan preso ¿Con qué fórmula bronca? Con Bartolín Barreto ¿Con qué fórmula bronca? Un momento, señor juez Que yo soy el único testigo presencial de la bronca Resulta que habla en ese hoyo Y Bartolín Barreto Son dos borrachos muy perniciosos Y es mejor que usted lo tenga en el calabozo Esos son compañeros evadíos Los borrachos역es Esos son compañeros evadíos ¡Vamos! Abran ese hoyo, abran ese hoyo ¿Con quién formó la bronca? Con Bartolín Barreto ¿Con quién formó la bronca? Ya se lo llevan preso ¿Con quién formó la bronca? Con Bartolín Barreto ¿Con quién formó la bronca? Ya se lo llevan preso Gracias por ver el video.